El Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija confirmó que no existe el abastecimiento de medicamentos para pacientes de COVID-19. Al momento hay varias familias que se encuentran peregrinando por encontrar fármacos que lo requieren los galenos que se encuentran atendiendo a diferentes pacientes en Tarija. Duro que tenemos en el hospital hoy en día es la falta de insumos médicos, o sea me refiero a medicamentos. Los medicamentos es algo que no estamos podiendo dar solución porque no hay en el medio, no hay en el país. Entonces es importantísimo, esto lo tienen que hacer a nivel de autoridades, a nivel nacional, para ver que puedan ingresar al país. Seguramente tenemos entendimiento que hay en el Brasil, hay en la Argentina medicamentos que estamos utilizando para pacientes con coronavirus. Así también la autoridad de este nosocomio informó que falta el tema de equipamiento para los diferentes doctores y enfermeros quienes hoy por hoy se encuentran utilizando gran cantidad de equipamiento de bioseguridad. Lo que tenemos suficiente el día de hoy, mañana se acaba, ¿no es cierto? Entonces no tenemos la capacidad de abastecerlos como quisiéramos para un periodo largo de contingencia. Tiene subidas y bajadas esto, a veces hay el material que en su momento nos alcanza y que podemos adquirir. Y a veces hay material que se va gastando tan rápidamente que todo lo que parece que fuese mucho en un momento se termina muy rápidamente. Les pongo un ejemplo, nosotros usamos cerca de 3.500 barbijos por semana. Entonces cuando me llegan 10.000, 20.000 parecería que fuese un montón y cuando nos damos cuenta dura un mes.